hola cocinillas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo unos bollos o panecillos de mantequilla están impresionantes súper crujientes y un sabor excepcional no olvidéis suscribiros a mi canal y vamos con la receta empezamos poniendo en un recipiente bien grande la leche la el agua la mezcla de leche y agua tibio os pondré los ingredientes al final del vídeo para que sepáis las cantidades como podéis observar metemos el dedo pequeñín y ahí podremos ver que al no quemarnos la temperatura es la idónea ahí le estoy poniendo una cucharadita de azúcar y la levadura seca yo le pongo seca pero también le podéis poner la fresca la seca siempre le pongo la mitad de lo que sería la fresca de panadero os dejo como os he dicho las cantidades y os explico si queréis en la cajita de información como es lo de la levadura esto lo vamos a dejar reposar en un lugar tibio hasta que doble bueno hasta que crezca unos 15 a 20 minutos mientras tanto vamos a poner en el bol de la amasadora como podéis ver en la harina la sal y lo vamos a mezclar todo eso para que a la hora de echarla la mezcla de líquidos con la levadura pues no nos baje no acordaros que la levadura no puede tocar la sal directamente porque mataría la el efecto no la levadura bien veis como hemos puesto trabajar nuestra amasadora y le ponemos todo el líquido que teníamos junto con la levadura reposando como habéis visto se hizo burbujas estuvo unos 20 minutos o así y como estaba tibio y con el azúcar se activó muy bien esto vamos a dejar que vaya amasando hasta que más o menos vayáis viendo que se va mezclando todo veis como mezcla lo que yo voy haciendo es que la voy parando y voy empujando la harina hasta que se va mezclando todo muy bien cuando más o menos veis que la masa ya se está haciendo una podéis observar vamos a parar nuestra máquina si esa mano manual y vamos a ir integrando la mantequilla yo la puse ahí y bueno me cuesta un poquito con la con la lengua así que cogí un cuchillo y la fui cortando para ir mezclando la un poquito mejor pero si la ponéis en trocitos pequeños pues por supuesto será mucho más cómodo yo hice ese trabajo extra por por no haberlo previsto antes la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente en pomada no que le solemos llamar lo vamos a mezclar así vamos a pegar bien y la vamos a volver a poner a caminar como veis ya empieza a coger elasticidad veréis que se separa que parece que la masa está mal pero al final como podéis observar queda una masa súper elástica y súper súper manejable yo tardé unos 20 minutos amasando vosotros a mano si lo hacéis a mano pues tardaríais un poquito más es una masa que necesita un poquito de trabajo ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar del bol del cuenco porque en este mismo cuenco la vamos a poner a fermentar a leudar lo que vamos a hacer es la vamos a sacar vamos a engrasar nuestro mol nuestro bol con un poquito de aceite en mi caso que tenía por ahí aceite de oliva le puse un poquito y lo extendí bien con la mano como podéis ver ahí tenía la masa en la otra mano pues la solté un momentito y con las dos manos me fue ayudando y repartiendo bien el aceite porque a la hora de subir se va a pegar en las paredes así evitamos que se nos pegue a la masa y pueda subir bien vamos a volver a poner como podéis observar la masa la boleamos un poquito metemos los dobles para adentro y la ponemos en el cuenco ahora lo que vamos a hacer vamos a poner un poquito más de aceite por encima la vamos a a untar bien por arriba esto es para que no se nos seque y una vez bien untada yo utilizo los gorros de ducha me vienen súper bien porque como tienen la goma elástica aguantan muy bien y es un tip que igual os sirve están limpios por supuesto los compro en el Dollar Tree y los utilizo varias veces los friego y me va genial bueno esta masa estuvo como una hora en mi casa hacía mucho calor es entre una hora o dos hasta que doble el tamaño y como podéis observar lo sacamos de ahí lo ponemos encima de la silicona y es una masa súper 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 elástica y muy suave ahora lo único que vamos a hacer es desgasificar sacarle el gas no tenemos que amasar mucho simplemente sacamos el gas y la dejamos reposar tres cuatro o cinco minutos en ese tiempo que vamos a preparar nuestra pesa y la vamos a pesar según lo que pese pues lo vamos a dividir yo hice si no recuerdo mal 11 trozos de 11 gramos 111 gramos perdón cada uno más o menos 110 111 y bueno porque yo quería un tamaño pequeño vosotros lo podéis hacer del tamaño que queráis como si queréis hacer uno entero personalmente pues así se hacen antes no lo podéis ver yo lo voy cortando y voy separando los trocitos creo que me salieron nueve ahora diré exactamente pero creo que fueron nueve se van cortando separando y haciendo las cantidades exactas para que salgan un tamaño como de hamburguesa un poquito más grande quizá y quedan increíbles y dejan un olor en toda la casa que nos podéis imaginar como veis lo vamos haciendo bolitas para adentro y los vamos boleando y vamos a hacer así con todos yo lo pongo en la silicona porque así no necesito poner más harina y siempre me humedezco un poquito las manos con aceite así no pondremos harina de más aprovecho para deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal porque volvemos al ataque hemos estado de vacaciones esta fiesta pero seguimos subiendo recetas sin parar que nos sirvan y que nos gusten bueno veis hemos puesto la bola hemos hecho la bola y como veis me salieron nueve como dije vamos a hacer así con todas todas las bolas las vamos a bolear vamos a hacer la forma lo cerramos por abajo yo no sé ninguna experta entonces las pego por abajo para que no se me abran si fuera una experta no me haría falta pero aquí tenemos todos puestos en la silicona nos hemos dejado subir metidos en el horno tapados con un con un film por encima y ahora con mucho cuidado no tengo cuchilla necesito comprarme una cuchilla urgentemente así que cogí el cuchillo que más corta y les hice unos cortes por encima y mi silicona por favor obviar la silicona es una silicona súper grande es nueva pero es blanca y se me ha cogido ese color así que bueno espero que no lo tengáis en cuenta está limpia eso sí pero se me oscureció se me oscureció mucho bueno veis como le hago los cortes hago como una cruz intento llegar un poquito hacia hacia abajo y una vez los tengo todos cortados le ponemos un poquito de harina por encima es para creer el efecto de pan casero pan tradicional era un puntito le da un puntito muy interesante mientras no os he dicho esto tengo en el horno una fuente calentando el horno os pondré las temperaturas arriba exactamente la temperatura en la que tiene que estar el horno va calentando y las tengo vacía simplemente la fuente en la parte de abajo del horno calentando mientras que precalienta el horno también ahí podéis ver que estoy poniendo una nuez de mantequilla en cada panecillo eso va a hacer una que coja muchísimo sabor y muchísima textura muchísima es una cosa que cuando lo probéis la sentiréis no la mantequilla comprarla de calidad no pongáis una mantequilla que no esté buena por favor y si puede ser sin sal y como podéis observar aquí tenemos el resultado cuando metemos el pan el truco es una vez metes el pan le echas un vaso de agua a la fuente que teníamos dentro y el vapor ese es lo que va a hacer que se nos quede el pan crujiente seguidamente cerramos y este es el resultado os pondré tiempos y todo arriba para lo que lo podéis apuntar y aquí os dejo también los ingredientes para que lo podáis apuntar también y que no os falte nada espero os haya gustado mi receta me gusta si os gustó y nos vemos en la próxima y